...vierna, te sobra pero el portugués está de siempre entender así que la hora siga la letra y si no, compra el disco, vamos Yo quiero te falar Teo amor fue esquecido Contigo amor es hecho y sozinho desde ya yo quiero dejar todo bien claro Obrigado você fue temporada mi vida todo legal, todo normal no todo mal, todo bien mas no No puedo enganar mi corazón que anda bache por você eu paupitar el sol te ver Fala então sea la misma cosa con decir con que yo yo que te decir te 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 much EU tengo que ir their te te os te 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 Cha-cha, solda-chi Cha-cha, cha-cha, solda-chi Yeah